Gracias Rodolfo, muy buenos días y bueno pues es momento de que te acostumbres a este calor porque así continuará los próximos días, al menos la próxima semana. Desde el día de hoy tenemos temperaturas de hasta 32 grados para que lo tomen mucho en cuenta aquí en la ciudad de Guadalajara como en gran parte del país. Y es que hay una onda de calor provocando estas condiciones en el occidente, centro y sur sobre todo para que vayan tomando sus precauciones. Por lo pronto vemos aquí en la ciudad de Guadalajara, al momento tenemos 14 grados en el centro, en el aeropuerto 11. La sensación térmica es de 13 grados y de humedad tenemos 60%. Ahora veamos en la imagen de satélite, además de esta onda de calor que se encuentra cubriendo el occidente del país. Tenemos también bajas temperaturas al amanecer debido a la masa de aire frío que impulsaba el sistema frontal número 37, el cual ya se disipó sobre el mar Caribe. Pero deja estas bajas temperaturas y lluvias en el sureste del país, pero estas se deben también a la humedad que ingresa desde el mar Caribe. Por lo pronto vemos en los mapas de pronóstico que se espera un cielo despejado en gran parte de la república, sobre todo en el norte centro. Y occidente vemos también qué temperaturas nos esperan en el centro de la república para la ciudad de México y Puebla, máximas de 28 y 29, con mínimas para mañana de 11 y 12. Continúa el cielo despejado también para Veracruz de 32, algo de noxidad, pero no tan importante en Mérida, con una máxima de 33 y una mínima de 21. Aquí en el estado de Jalisco, como te menciono, continuará también la tarde soleada. Vemos para la zona norte una temperatura máxima cálida de hasta 30 grados. Amanecen solamente con 7 el día de mañana, también cambios bruscos de temperatura en los altos, con una mínima de 9, alcanzando 28 por la tarde. Ciudad Guzmán, una máxima de hasta 30 grados. Mientras que para la región de la costa estas condiciones resultan un poquito favorables. Tenemos temperaturas máximas de 27 y 31, con mínimas para mañana de 17 y 21, respectivamente. Aquí en la ciudad de Guadalajara, que es lo que nos espera esta tarde, igualmente un cielo despejado, temperatura máxima de hasta 31. La mínima al anochecer estará descendiendo a los 20 grados y los próximos días estaremos amaneciendo solamente entre los 12 y los 13 grados. Pero como te comento, continúan las altas temperaturas presentándose los próximos días, estarán entre los 31 y 32. Hay más información, ya levántate, continuamos con más aquí en las Noticias GD.